¡Chaparrito! Bienvenidos a For Tacos con Sal Ya saben, le falta el respeto, insulto and shit Por cierto, muchas gracias a todos los que les gustó el video del tío Tavo La verdad es algo que me saqué de la manga Es un personaje que tengo desde hace mucho tiempo Igual la tía guarrientosa y muchas otras cosas más Este, pero para los que no les gustó Que realmente fueron unos, fueron muy pocos Fueron mucho más gente que les gustó Este, pero a los que no les gustó lo criticaron muchísimo Fue como, wey, no lo vuelvas a hacer, que te pasa Y así de verga, no sé qué pedo Ok, este güey es el güey que está usando random Este, me vale verga Y el salud random del día de hoy A Tony Hernández Rodríguez Y también a Marianela Sánchez Que comentó un video de Capirucho de hace como un año ¡Qué pedo! En fin, vamos a ver Este güey, la verdad, me mama Me mama Kirby, por si no sabían Es el personaje, el primer personaje que hizo Sakurai, y obviamente es el dueño De la práctica de Kirby Y todo ese desmadre, y también de Smash Lo cual me extraña que no haya hecho Un personaje roto, pero sí Muy amigable de usar Y este güey está pasando de verga Así que, nada más, necesito un grabo, amigos Ahí está Vamos a ver cuánto daño le subimos Otro percillo El Rigra Vamos a esperar a que se suelte Y... ¡Aaah! Metal necesito sacarlo ¡Aaah! La cagué ahí, no me di cuenta Lo que estaba haciendo Optin, Optin Upper Ahí está ¡Ah! Esa frame Hice los japs al revés Pero vieron, ahí estaba atrapadísimo Vamos a aterrizar Siempre lejos del oponente Recuerden Y... ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Y! ¡Uh! Neutral Vas para acá Un feo Acá nada más para cubrir la orilla Recuerden que el down tilt hace que se propiece el oponente Y... ¡Ah! Madre, necesito bajonear a alguien así Hoy no puedo irme sin bajonear a alguien O irme con el stock barato ¡Ja, ja, ja! Ah, bueno, sí se la... Se la supo, se la supo Y me esperó el 50 50 No lo puedo creer Así que dices que Mega Man no es tu main, ¿eh, perro? ¡Es random! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Ay, Dios! Le pegué con el último hitbox Que no tenía que pegarle ¡Oh, sí! Doble roll ¡Ja, ja, ja! Maldito ¡Uy, güey! ¿Este cabrón lo quiere perder, amigos? ¡Tome! ¡Por lugar es más autista! ¡Ah, sí! Miren este pivot a shield Top 10 técnicas del chapa, Dios ¡Oh! ¡Oh! Ven acá ¡Uh, uh! ¡Wave dash, perro! ¡Uh! Ahí estás Vamos a castigarlo, amigos Vamos a castigarlo Que haga mal DI A huevo, funcionó Está triunfando el mal, amigos Ahora para abajo ¡Sí que sí! ¡Cómo de que no, sobrino! ¡Uy! Güey, neta ¡Ah! Su forward smash autista funcionó ¡Ay, güey! Quería absorberlo para pasarme de verga ¡Ah! El peor es que este güey tiene buen recovery Igual me la puede Me la puede regresar ¡Oh, sí, amigo! Vamos a saltar a Fer ¡Ah! Igual y sin saltar entraba esa madre Vamos a ver acá Un downercillo ¡Oh, sí, amigo! ¡Oh, maldita sea, Franklin! Vamos a saltar Y downer ¡Uy! Se salvó Este güey me la quiere devolver Mi madres ¡Oh, sí! Y... ¡Uh! ¡Oh! Lo salvó su pinche perro ¡Fuede tu maldito pollo! ¡Uh! ¿Vieron ese pivotir? Se marnata el chapa dios ¿Qué? ¡Oh! A huevo A huevo O sea Esa no se lo esperaban Ni siquiera ustedes se lo esperaban Saludos también a Aztec Hero Y al mamado y sabroso Broly Que constantemente habla de un tal Nacho Que, que, que Ah, hijo de su puta madre me la pela Metroid Prime 4 Este, aparentemente es un güey muy Muy tranquilo, ¿no? Pero Les recuerdo que estamos en Portacos con Sal La serie donde ponemos a la gente Así que vamos a ponerle ¡Ah! ¡Puntito! Ok, no le va a dar chance de responder Así que Vamos a ponernos a, a este Kirby Saludos por ciento a Maxi Este, muchas de las cosas que he aprendido de Kirby Han sido por Ya he jugado con ella Fuck, tres años Gran, gran Kirby main Este, también hay un güey Creo que es de, de Toluca O de Tachuca No me acuerdo Que usa, usa Kirby muy chido ¡Oh, sí! Con que Claude, ¿eh? No hay pedo Este Kirby puede contra pinche bayonetas Como no contra un Claude Y ¡Muerto por jugarle al verga! ¡Uh! A huevo Se quería pasar de verdura Pero, yo soy chico elástico El niño es colástico ¡Oh, sí! El baile de Jesús ¡Uh! Vean esto A ver, eso sí ¡Oh, vean el baile! ¡Vean el baile! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh, vean que estúpido se ve Kirby ¡Oh! ¡Se está rindiendo! ¡Oh, por Dios! El Tachuca ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! Este güey me va a reportar Este güey me va a reportar ¡Oh! Nos va a tirar a su main ¿Qué es lo que va a pasar, amigos? Estamos a punto de descubrirlo ¡Ah! ¡Qué bueno es estar de vuelta! Por cierto, amigos Este... Ayer fue el torneo de Hydra Y quedé el noveno ¡Oh! Que no nos van a responder Ni a cambiar de su main Así que a la vega Este, fue el torneo de Hydra Quedé el noveno lugar La verdad, después de un mes y medio O dos de no haber jugado Nada de Smash Competitivo La verdad, me siento muy bien Con mi resultado Este... Este año quiero ser Top Nacional Y... E internacionalmente conocido Creo que lo voy a lograr Este... No nos voy a fallar, amiguitos También quiero Dedicarle un buen de rato Más al canal Seguir con los videos diarios Como pueda De hecho, este video Tenía que subirse ayer Eh... Ayer jueves Pero... Lo grabé tres veces Y nunca se grabó bien Entonces, lo siento, amigo ¡GG! ¡Pero aquí está! ¡Oh, sí! Ven acá, amigo Recuerden, los videos están subiendo ¡Ay, güey! ¿Qué me quería hacer este perro? ¡Ay! Me apendejé ¡Oh, sí! Ven acá Ok, no sé por qué está ¡Oh, oh, oh! ¡Claro, claro! Forward Smash Autista Respect, bro Eres de los míos Eh... Quiero que tiene un chingo de... ¡Oh, fuck! Claro Tiene un chingo de... De Frame Traps A ver, maldito Autista de dos pesos Vamos a ver ¿Qué me da la habilidad De este güey? ¡¿Qué?! ¡Tengo pelo! ¡Oh, por Dios! ¡Tengo pelo! ¡Oh, lo más estúpido del mundo! Y... Acá un Downercillo Y... ¡Ah, claro! El peor es que este güey Me puede aventar un Forward Smash Ahí Y chingarme Por tanto estarle jugando al verga ¡Uy! Ven acá ¡Farward Smash! ¡Oh! ¡Sí! El... El... Tiene una muy mala reacción Pero, pues, tómenlo en cuenta Este... Kirby No dejen que los agarre Porque esto es justo lo que pasa Y no ¡Ay, mamá! ¡Uy! Hizo Wendy ¡Ay! Ya estaba muertísimo ¡Oper! ¡Oper! Me dicen Cloud ¡Puta madre! ¡Ah, sí! ¿A dónde, chamaco? Ahí le leí el salto Ah, no Ni siquiera saltó Si lo tenía Paz para atrás Una arriba B No puedo creer Que haya conectado Y acá un Downercillo A Footstool ¡Ah! No me dejó hacerle Footstool Este tonto Vamos Tienes que morirte ¡Perro! ¡O sí! Vean ese peinado Nada más Voy a usar este Este güey Con The Thumbnail La neta Está demasiado cagado El pinche Kirby Con pelo ¡Ah! ¿Cómo ven esos 60 frames Papulines? Vamos a irnos Porque este güey No rifa Ni las tortillas Cabola Entonces ¡Ah! Por el amor de Dios Tanto que contarles Chatos Tuve un viaje muy Muy bueno De hecho Saludos a la comunidad De Mérida Este Puta me la pasé De huevos con ellos Es de mis comunidades favoritas También saludos A Lunch Pain Master A Cuarzo 02 También a Joel Aguirre Este Ok Este güey Cuando alguien no tiene tag No me da confianza Siento que va a ser un manco Y cuando tengo Cuando ve a alguien Con un tag un poco delicado Digo bueno Igual es irri Entonces mejor me salgo También saludos A Diego Tarazona Este A Edson Oh me sacaron A Edson Contreras Y Edson Pregunta si ya subí El video de Link Chato He subido videos De Link Puta Llevo como 6 Cabrón Este Ah si por cierto El video de Metanaly Dicen que solo saludé A Kevin No me di cuenta Se fue el pedo Vamos a utilizar Al Kirri Pollo Que más Saludos a Santiago Espejo Y obviamente a The Epic Dinosaur Que creo que llevo un rato En el canal Y nunca lo he saludado Este Recuerden que no No me dijeron No me dijeron No me dijeron Saludos Pero pues prefiero En los comentarios Este Y así Ok Música peligrosa DLC Y tiene un tag elaborado Esto solo significa Perli Oh oh Fox salto Oh oh Vamos a alejarnos De su combo Y Neutraler Optil Oh ok Este wey Va a romperme Los combos Constantemente Así que tengo que hacer Mix ups De no continuar con mi combo Sino hacer una pausa Pausa Exacto Ahora castigamos Hacemos una pausa Y Volvemos a castigar Lo levantamos Hacemos una pausa Castigamos Vamos a aplicar Una muy naka Oh oh Se imaginan Que eso hubiese entrado Amiguita Se quiere mamar Eso si El único aéreo Que tiene Kirby En el aire Que salga muy rápido Y efectivamente Es el backer Oh fuck Se siente muy inteligente De hecho El Kirby Corrin Se ve de bolas Amigos Pero este wey Estaba hiteando Muy muy decente Entonces vamos a Mantenernos aquí A raya Un dash attack Inesperado No jaló Un persillo Muy arriesgado Pero este Funcionó Hacemos forward throw Arriba B Incastigable El tenía Tenía el castigo Del pin Pero no lo aplicó En su momento De hecho Me pudo haber matado Vamos a aguantar acá Doble ya Hubiese ido Por el full Vamos a rodar Y Ay wey Yo traté de hacer Mi forward smash Pero claro No sé cómo Cómo hizo eso Él O sea Que le indicó Que sería buena idea Ok amigos No me voy a dejar De este perro Uff Tiene ese pivot Perfect shield Un dios Saludos de Ricalde Ven acá Oh si La cago La cago Boom Sabía que iba a regresar Saltando amigos Disculpen Cuando hago esos Ritz Están locos Pero Es parte de un condicionamiento Que va desde el inicio De la pelea Oh Oh Tengo que aplicarle Un combo nasty Un combo naquetón El combo cuates Oh si Tratamos de castigar Ahora algo funcionó Ahora un fair Cancelamos Uy Estuvo cerca Hacemos acá Oh oh Está Está agresivo Este wey Opti Ese era Vacker Coño Vamos a matarlo Uh Neutraler Funcionó amigos Triunfó el mal Triunfó el puto mal Circa Si Sí Vean ese rostro Ay jesús de Veracruz Vamos a ver Dos de tres También se los Angelitos 616 Que creo que es un main Este wey Ok Es de Georgia Solo vamos a ponerle a MaryFat MaryFat Oh dios amiguitos Ja 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 Eh Fuck putita ¿Dónde está mi MaryFat amigos? A MaryFat Y a MaryFat solo para Para terminar el capítulo con sabor suco Vamos a ponernos a A este Kirby que jamás he visto que alguien lo use Bueno creo que Pollo Pollo gringo lo usa Este que no lo he visto por cierto un wey muy salty Pero muy agradable de ver jugar Este cuando había al principio de Smash cuando se jugaba Con los movimientos especiales O sea los modificables y estaba bien verga Oh si amigo Oh si amigo Ven acá Tenemos que lograr O sea no he conseguido matar con la absorción de Kirby Y neta me muero por conseguir algo así Acá el Fair Que por alguna razón no está funcionando contra este wey Cosa que no debería Optil Upper Uff Ahora si Ay wey También obviamente saludos a Linkirby Este Un personaje importante de la comunidad Que por cierto ayer lo vi también Llevaba siglos de no ver ese wey Y enano mag Ay cabrón Saludos a Linkirby también Oh oh Aguantamos acá Y Oh oh fuck Si rodó Según yo iba a quedar abierto todavía Me abusé un poco de los Del pommel El pommel es cuando pegamos este Durante el agarre Ahí está Up up y para abajo Puro daño Puro daño Pobre Kirby No hace mucho de sus agarres honestamente Este Porcentaje a base del throw Pero Si tiene buenos throw combos Vean este wey Todo su tech skill Acá tryhard Dale Vemos el poker Oh si Uh Vean ese stock Oh si Oh si Incastigable Perro Pum 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 Unas cachetaditas Neta no puedo creer que esas madres le estén funcionando Y yo estoy corriendo a perfect shield Y no No me está saliendo Uy Tómala Y Me Ah me mató Neta que roto Que roto está eso amigos No hay pedo Va a rodar Ah Y voy a ser a forward smash Que tonto Tonto Ok Ahora si Back throw Vamos a subirle un poquito más de daño Y Lo sabía Downer Ah No me salió el frame to punish Y es que esa madre también tiene super armor bien mamerta Ahora acá un downer Ah No salió No salió Paciencia amigos Uh 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 Sabía que iba a rodar Concha Por qué no llegó mi forward smash Ah ¿Qué? ¿Nani? Down smash Oh Oh A ver A ver Calma chapa roto Se te están mamando Ah Ese era Ox smash Maldito lag No se va a morir ni de pedo No tengo rage amigos No tengo rage Uh Upper El jab Neta no mami Está super horrible Uh Si le hacía stage spike Me iba a mamar No hay pedo amigos Nos quedan dos minutos treinta de pelea Y una vida Mientras hay una vida Todo se pinche puede Todo se puede Boom Oh si Paciencia Paciencia Uh Uh El escudo cerca Ah Cuanto daño Hay que tener cuidado con el pin Uh Ahora si estás muerto perro Por favor Y No mamen Vamos a buscar acá un downer A huevo Si que si Ven acá perrito Uh Lo sabía Ah Esa era mi muerte Esa era su muerte Coño Vamos a poner un fear acá Vamos a obligarlo a que él entre Y si Ay Que que vas a quedar abierto Papi 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 Y Ahí está mi agarre Forwarder Wey Uh Uf Ese es el pedo Uf Me puedo morir de un putazo De esta vieja Si Madre santa Dos de tres amigos Ay Yo creo que está un poco largo el video No hay pedo Uh Me encanta Me encanta Con el dos de tres amigos Este sobre todo Si lo puedo insultar Esta vez creo que ya veo mis insultos Y espero que me responda Y que no se vaya a ir Obviamente Porque o sea Hello Vamos a ponerle A Mary Fag Vamos No vamos a responder wey No No responde Ay Que pedo con la gente Wey Está bien Esta vez lo que voy a hacer Va a hacer Todo lo posible Por nunca caer en sus Trampas del Del dragonfang O sea Del paralizador Correr mucho escudo Y sobre todo Esperar que le entre Ese fue mi error Yo le estaba tratando de entrar muchísimo Pero bueno Vamos a ver como es un Kirby paciente Hasta con todo y música Y Hay que Siempre hay que aprovechar Uh ¿Qué música es esa? Por guarder Salto Uf No me lo dejo castigar Ven acá Uh Uf Ven acá Ven acá No había usado para nada mi jab Vamos a tratar de implementarlo Y Buen Pivot Tilt Toma tu castigo Papá Ahí está Lo sabía A huevo ¿Vieron ese frame To polish perro? Sí 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 Vean un poquito De paciencia Y una buena oportunidad Lo que uno Logra conseguir Upper Reacción Acá Upper Esperamos la acción Ahí está Castigo Forwarder Metemos el jabcito Esperamos Ahora sí Ah Ese era Abuso mucho del pommel de este güey Acá un vaquero Uh Ah Tardé mucho en soltar el forwarder Ahora como vamos ganando Él tiene que entrar Up tilt Upper Vamos a esperarlo Y Más paciencia Acá un downer Estás muerto Perro Amiguitos Mi nombre es Chapa Rito Y Espero que hayan sus jugadores Este video Hemos tenido Casi mil views Por cada video Eso me hace muy feliz Todos los likes Todos los comentarios Voy a tratar de responderlos Ahora otra vez Los quiero mucho Les mando un beso negro Portense bien Se lo lavan Y saludos al tío Tavo